Hola, hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Y sí, voy a traer, hoy traigo otro vídeo, otro vídeo para la sección del mejor trader del mundo Bueno, sabéis que llevo dos semanas sin operar, esta semana tampoco voy a operar Y me está gustando hacer este tipo de contenido, la verdad es que creo que aporta mucho valor al canal Me está gustando mucho y ahora tengo tiempo y lo puedo hacer, ¿vale? En lugar de operar, pues hago esto Recordad que vuelvo en directo la semana que viene, el lunes 1 de abril volveré en directo Porque quiero anunciar el ganador del sorteo, de un sorteo que ahora mismo está abierto Y en el que podéis participar hasta incluso antes, antes de que yo haga el sorteo en directo, ¿vale? Y veamos como voy a anunciar el ganador, hasta el mismo día 1 de abril podéis participar Voy a dejar el enlace aquí debajo, es un sorteo en el que podéis ganar un programa de intro de TraderNet Que está compuesto por un curso de trading que está en inglés, pero bueno, es muy sencillo Y luego también una cuenta fundada, una cuenta real para poder operar Está francamente bien Antes de hablar de Ricky Gutiérrez Que es del trader del que vamos a hablar hoy Quería daros las gracias por todo esto, ¿no? O sea, esto es el canal En los últimos 28 días hemos crecido un 21% Y yo sin mis emisiones en directo, ¿vale? O sea, pensad que yo no emito en directo ya Solamente estoy subiendo vídeos Pero fijad todo lo bien que se han posicionado los vídeos Y es gracias a vosotros, a vuestros likes, a vuestros comentarios Fijaos, ¿no? El tiempo de visualización claramente ha bajado Porque mis vídeos antes eran de 6 horas La sesión entera de trading Pero las visualizaciones han crecido un 21%, ¿vale? Son 14.600 visualizaciones en los últimos 28 días Hemos crecido un 121% en los últimos 28 días Es una puta locura Hemos crecido en 541 suscriptores más En los últimos 28 días No sé, no sé Estoy contento Y solo quería compartir esto con vosotros para agradeceroslo Es alucinante Y os doy las gracias De verdad, de hecho, voy a preparar aquí A ver, voy a preparar una cosa que tengo por aquí Que antes lo abrí, ahora ya no Pero, a ver, esperad, esperad Que os quiero... No, no, no Os quiero dedicar esto como es esto Muy bien Por vosotros Sí, señor Esto es peligro ahí a tope Machacando a tope Sí, señor Bueno, pues Muchísimas gracias Me parece una pasada Que el canal esté creciendo a este ritmo No sé el tiempo que va a seguir creciendo así Lo único que espero Es que la semana que viene El lunes 1 de abril Estéis en la apertura de Wall Street Recordad 9 y media de la mañana Horro local de Nueva York Aquí estaré Estaré un poquito antes Para hacer el sorteo Anunciar al ganador Y para volver a operar con vosotros Tengo mucha ganas de veros Y de hablar con vosotros Madre mía Bueno, esto Son las cifras del canal Muchísimas gracias Ahora mismo El canal está en Lo tenemos en 1.894 Suscriptores Una pasada Yo confiaba Lo dije cuando comencé el sorteo Que ya sabéis que lo hice Para promocionar el canal Pero la realidad es que Hay otro tipo de contenido Que está posicionando Mucho mejor el canal Y está haciendo que lo conozcáis Os lo agradezco mucho Yo no esperaba llegar Mi objetivo era Con el sorteo Llegar a 1.500 suscriptores ¿Vale? Y vamos por 1.894 Ya os digo Una locura Así que Os lo agradezco Un montón Por todos los comentarios Que esos son buenísimos Para los vídeos Y todos los likes Muchísimas gracias Por suscribiros Y Si no os habéis suscrito Suscribiros ahora Porque vais a flipar A partir de la semana que viene He dicho Bueno Vamos a hablar de Un Un nuevo trader Un nuevo trader Para mí Para esta sección ¿Vale? Sabéis que en esta sección Del mejor trader del mundo Hablo de traders ¿Vale? Está hablando de traders españoles Latinoamericanos Y ahora Vaya hablé de Dani Tirado Daniel Tirado Que ha tenido un éxito genial Me encanta ese tío Yo le voy a hablar Del primero Del primer americano Que se llama Ricky Gutiérrez ¿Vale? Ricky Gutiérrez Es un chico Bueno, es un chico súper joven Creo que ahora tiene 23 años Este chico Tengo aquí una chuleta arriba Lo conozco un poco Pero no me sé su historia ¿Vale? De hecho Os lo digo ya Por favor Si vosotros conocéis Más de la historia Porque en algunos comentarios Me decís Tío Pablo Aquí te has equivocado O este dato No es correcto Yo de verdad Que os pido disculpas ¿Vale? Pero bueno Yo intento estudiarme A cada trader Para poder presentaros Lo de la mejor forma posible Y pero por favor Si conocéis algo de Ricky O de algún otro trader Por favor Decidlo en los comentarios Corregidme Da igual Si O sea Yo hago esto Para aportaros contenido Que os pueda parecer interesante Y para que vosotros También deis vuestra opinión Pablo te has equivocado aquí O yo creo esto Yo Os lo agradezco un montón ¿Vale? Bueno pues Ricky Gutiérrez Es un americano Pero con raíces mexicanas ¿No? De hecho Él dice Que sus padres O sea Lo he leído Y también lo he visto En un vídeo Que él tiene contando su historia Es que este canal Es en inglés ¿Vale? Entonces Bueno He entendido algo Pero bueno Sus padres son mexicanos De hecho Ricky Él mismo dice Que habla fluidamente español Pero Su idioma principal es en inglés Y todo lo hace en inglés Bueno Ricky Gutiérrez Es un chico Muy joven Empezó a hacer negocios A los 20 años Creo que estudió Según por aquí Estudió empresariales Y tecnología En la Universidad Estatal de Arizona Y dice Que compró su primera casa A los 20 años Él comenzó Este tío es un emprendedor nato ¿Vale? A mí la verdad es que Me parece majete Me parece majete Me parece majete Por la juventud que tiene Pero también lo admiro Porque Es una pasada El chaval lo que hace ¿Vale? O lo que ha hecho Se compró su primera casa Con 20 años Y a partir de ahí Comenzó un negocio De bienes raíces Que parece ser que le ha ido muy bien De hecho Como podéis ver En su canal de Youtube Es un apasionado De los coches Tiene coches De alta gama De lujo Como el que Podéis ver aquí Y bueno A mí esa es la parte Que no me gusta De Ricky Esa exposición Que hace De lo bien que le va De no sé qué Pero bueno Todo esto tiene un sentido Que ahora después veremos Ricky Empezó a hacer trading De hecho Tiene Este canal Les voy a decir Cuánto tiempo tiene Hace tres años Bueno veis que hay mucho coche ¿No? Bueno pues Muchos de estos coches Son suyos ¿Vale? Él empezó este canal Hace tres años Y tiene la friolera Under 200.000 De 524.514 suscriptores Joder Manolete Medio millón de suscriptores Tiene el chaval ¿Por qué? ¿Sabéis que cuando llego A un canal así Me gusta estudiar el por qué? ¿Por qué tiene Este tío Tantos seguidores? ¿Por qué Ha crecido tanto En tres años Joder 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 500.000 suscriptores En tres años Con un crecimiento exponencial Cada vez crece más rápido Bueno pues La explicación He leído también Sobre esto Sobre el por qué De su éxito Él Su canal de YouTube Lo tiene optimizado No demasiado optimizado Para el posicionamiento Porque ya no lo necesita ¿No? Él Él lo que hace es Empezó con el trading Hace unos años Abrió este canal Hace tres Y lo que hace es Operar acciones americanas Opera acciones americanas Opera criptos también Pero sobre todo Acciones americanas Penny stock Y acciones normales Es decir, penny stock Son las acciones Con un nominal Un valor nominal Bajo No sé Hay muchas deficiencias Sobre esto Pero una penny stock Puede ser de De uno a Diez dólares Por ejemplo De uno a Quince dólares Cada uno Son acciones que tienen Poco nominal También hace acciones normales Que no son penny stock Acciones americanas ¿Vale? Eso es lo que él hace Y dice que con 21 años Ganó sus primeros 200.000 Ganó sus primeros 200.000 dólares Eso es lo que él dice también Y es lo que le ha servido un poco Para posicionarse Y ser tan famoso Insisto Él comenzó con Empresas inmobiliarias Con un negocio De bienes raíces Y compró su primera casa A los 20 Imagino que compraría Vendería Compraría Vendería Y su primera casa en propiedad La tuvo a los 20 Empezó con el trading Con acciones americanas Este chico Usaba una plataforma Que se llama Think of Swim Que es de Ameritrader Creo Está bien porque Think of Swim Te da una cuenta Gratuita Creo Una especie O sea una cuenta gratuita Me refiero en demo Para poder operar Y esto es lo que él también propone Él opera con esa plataforma Parece ser Y ahora veréis por qué Parece ser que lo hace bien Gana dinero Es un chaval joven Y tiene tanto éxito No porque esté posicionando bien Sino porque Ni porque se gaste mucho en publicidad Que también invertirá en publicidad ¿Vale? Pero sobre todo porque ¿Cuál es su target? ¿Vale? ¿Cuál es su objetivo? Pues lo que él proyecta ¿Vale? ¿El qué proyecta? Juventud Ser un tío listo Espabilado Ambicioso Que le gusta Que vive de puta madre Todo eso es lo que proyecta Entonces todo Esta es mi opinión He leído un poco sobre Este tipo de opiniones Pero yo creo que la más cercana A la realidad es esta ¿No? Él lo que hace es Proyectar todo esto A la gente joven A la gente joven ¿Vale? Gente mayor de edad No sé en Estados Unidos A partir de qué edad Puedes operar Pero Imagino que se da A partir de los 16 18 años ¿No? Él va Su nicho Son recién iniciados En el trading Y además todo esto Se lo tiene muy bien montado Porque como os podréis imaginar Aparte de hacer trading Él hace trading en directo Graba sus sesiones Y luego también comenta Hace comentarios Y análisis de stock De acciones Y tal Aparte de tener un montón de vídeos Como podéis ver aquí Disculpad Pero bueno Aún me quedan Unos coletazos De mi resfriado De hace dos semanas Disculpad Él Graba vídeos Un poco de todo ¿No? Fijaos que lo que transmite Es esa vida Idílica De un trader Joven Simpaticón Guapete Con pasta Que le va de puta madre Un tío listo Un tío espabilado Eso es lo que transmite Y ese se le engancha A la gente joven ¿No? Además está todo muy Muy Se lo tiene bien diseñado ¿Por qué? Porque evidentemente Tiene una página web En la que vende un curso ¿Vale? Yo he leído sobre el curso Yo no lo he hecho Evidentemente El curso Está bastante bien estructurado Eso Lo ponen en valor Todos los comentarios Que he hecho Dicen Mirad Él enseña mucho En sus vídeos En su canal Pero es una puta locura Porque tiene muchos vídeos ¿Vale? Tiene mil y pico Mil doscientos vídeos Creo una auténtica locura ¿No? Y dice Pero si desde luego La mejor forma de aprender Lo que él hace Es con su curso Porque lo tiene Súper estructurado ¿Vale? Y esto si es verdad Que tiene su curso Bastante bien estructurado De hecho Os voy a enseñar Su página web Que la tengo por aquí Aquí está Mirad Bueno este está aquí En cualquier vídeo De los que veáis suyos En la sección De la descripción Lo podréis ver ¿Vale? Ah no Si la tenía que abierta Vale Perdonad Este su curso Es una landing page Una página de aterrizaje Es decir Tú al final Llegas aquí Esto no tiene ni secciones Mi web tiene alguna sección ¿No? Para aportar valor ¿No? Pero aquí no Esto es una landing page Tal cual ¿Vale? A pelo Sin secciones Sin menú Y sin nada Una página Una página A la que cualquiera Que llegue El objetivo De El objetivo De Ricky Es que cualquier persona Que llegue aquí Compre su curso Está muy bien ¿Vale? Además Aquí podéis ver También el chaval Lo que transmite O sea Juventud Su Mac Sus coches Está no sé qué O sea Lo que transmite Es decir Chaval Ven conmigo Que lo vas a flipar Y vas a ser un chaval Joven Y rico ¿No? Esa es la parte Que menos me gusta ¿Vale? Porque A ver Yo me esfuerzo Por posicionar el canal Pero joder Yo no soy tan Marketiniano Como otros Traders Yo no soy trader Todavía Pero como otros Traders Tan mediáticos ¿No? Joder Quiero decir Yo incluso En mi primera etapa Como sabéis Yo me llegué a hacer 2000 pavos En 20 días ¿Vale? En mi cuenta Y ahí me di cuenta Que tampoco me gustaba Exponerme mucho O sea Porque ¿Sabéis lo que pasa? Que Para mí salir aquí Con la cara No es fácil ¿No? Pero Quería trabajar En el proyecto En el canal Impulsarlo Y sabía que era importante Transmitir Confianza y honestidad Y yo creo que esos son Los pilares De este canal ¿No? Sobre todo la honestidad Entonces dije Voy a poner mi cara Y desde entonces Todo empezaré mejor Pasea real Todo empezaré mejor Y yo he mejorado Mucho mi trading Gracias a los directos Ya lo sabéis Yo me hice 2000 pavos en mi interidad Pero me di cuenta Que Vale Yo tengo un límite De exposición Que es este ¿Vale? Y además ya hasta me gusta Estar con vosotros Responder vuestros comentarios Y sobre todo Los directos Pero No me gustaba Aunque parezca una Aunque os parezca raro No me gustaba Hacerme 200 o 300 dólares En un día Y Aunque luego los perdí Como sabéis ¿No? Pero Llegué cuando Iba todo súper bien Y dije Hostia No me gusta ¿No? Y es un sentimiento Que ahora proyecto En Ricky No me gusta Que se exponga tanto Que exponga lo bien Que le va Todo de puta madre Claro ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Ricky? Porque Vamos a ver Para tener un canal De 500.000 seguidores Como podréis imaginar Eso no es SEO ¿Vale? Eso es Una imagen Eso es un prototipo Eso es marketing puro Y este tío Lo sabe hacer De puta madre O sea Y por eso le aplaudo Y le admiro Porque lo hace De lujo Él está dispuesto A ponerse de esa forma Mirad Todo esto está pensado Para que compréis el curso Y además El curso que tiene Veis Todos son Además Fijaos Yo en mis capturas de pantalla O sea En mis miniaturas de los vídeos Nunca pongo lo que he ganado Cómo me ha ido la sesión ¿Vale? Yo pongo Mi cara Una frase Pero nunca pongo 2.600 pavos de profit 13.000 Él sí ¿Vale? Es una forma también de captar Quizás lo empiece a hacer yo también Porque bueno Mis ganancias van a ser modestas Cuando vuelva Si es que tengo ganancias Voy a estar sometido A un entrenamiento militar ¿Vale? Eso también os lo adelanto ya Y no voy a ir No voy a ir a ganar dinero Voy a ir a ganar operaciones Que es distinto ¿Vale? Aquí tenéis un poco Todo el contenido del curso Es una pasada Una auténtica pasada Súper bien estructurado Con un montón de contenidos Imaginaos ¿Vale? Si está 3 años con esto La de contenidos Y vídeos que tiene que tener Muy bien ¿Vale? Y todo va orientado A ese objetivo A ese target Que son los traders jóvenes Que bueno Los que quieren empezar En el mundo del trading Por eso El curso vale 300 dólares ¿Vale? Está claro No son 1500 o 3000 Como el de Oliver Vélez Ni de otros miles Como de otros traders mediáticos Que aunque no sean traders Lo hacen muy bien también Como Ricky Y venden sus cursos ¿No? Bueno Pues esta es su página web Para que veáis Todo está orientado A vender cursos ¿Vale? Bien Dicho esto Su canal está genial Ricky Ha generado mucha polémica También ¿Por qué? Pero esto ya lo he visto Porque me he estudiado Otros canales Y lo he visto Porque al final Son críticas ¿No? Pues no Pues dicen que es una estafa Cuando dicen que es un scammer O Ricky es un scam Significa que Que es una estafa lo que hace Que sea una estafa Lo que hace Este tipo de traders Significa que no operan real ¿Vale? Que no operan real Con una cuenta real Y que no siempre muestra En los vídeos Su cuenta real ¿Vale? De hecho he llegado a leer comentarios En los que dicen Mira en este vídeo Se ve arriba a la izquierda Como el reloj De single sim Está parado Y no se mueve Porque ha ocultado ahí El día La fecha El balance de la cuenta Porque terminó en negativo Entonces dicen Que no sube siempre vídeos Porque no siempre terminan positivo Y que Solo muestra lo que le interesa Aunque también es verdad Que muestra Hay vídeos En los que Termina en negativo Pero bueno Muestra su pérdida Pero a ver Esto es razonable Es razonable Que lo haga ¿Vale? Pero insisto Y no es por darme mérito ¿No? Pero es que una cosa son Los traders mediáticos Que son buenos traders O que pueden ser buenos traders Y que ganan mucho dinero Haciendo trading Como por ejemplo Ricky Gutiérrez Está claro que este tío Gana dinero haciendo trading Está claro Ya podemos entrar a discutir Si es más o menos honesto Pero que este tío Opera en real Yo estoy convencido De que sí ¿Vale? Y que gana dinero Con su trading Yo creo que también ¿Vale? Y que gana dinero Con sus cursos También Porque es Marketiniano Mirad lo que está haciendo Mirad el canal que tiene Es claro que gana dinero Con sus cursos Y además un dineral ¿Vale? Y además Con su otro negocio De bienes raíces De inmobiliaria ¿Vale? Vendiendo terrenos Y casas Y propiedades ¿Vale? Y inmobiliarias Está claro Pero me sigue faltando eso Me sigue faltando El diario Me sigue faltando Ese diario Todos los días Un vídeo Ricky No hace falta Que lo hagas en directo Que creo que también lo hace Creo que también lo hace Con sus alumnos No me hagan mucho caso Pero me falta ese Toque diario Me falta Todos los días Ver tu cuenta De resultados Ricky Eso es lo que me falta Y eso es lo que he hecho En falta De muchísimos otros Traders mediáticos No voy a entrar a cuestionar Si son verdad o mentira Pero en concreto Yo creo que Ricky Si opera en real Yo creo que Lo hace de puta madre Y si es un chaval Que gana pasta Y lleva un nivel de vida Del copón Como se dice aquí en Murcia Pero Le faltan algunas cosas Que es lo que Todo el mundo Todo el mundo No Muchas personas Le recriminan Y bueno Pues En fin Sacad vuestras propias Conclusiones Para mí A mí me parece Un canal excelente Vais a aprender Si habláis inglés Claro De su curso La gente lo pone bien Es un curso básico Muy bien estructurado Con muchísimo contenido Pero también dicen Que es un contenido Que se puede adquirir Muy rápido O sea Que lo puede ver muy rápido No va a estar un mes Haciendo el curso ¿Vale? Dicen Eso también lo ponen en valor Yo no lo he visto Eso es lo que he leído ¿Vale? Tiro un montón de vídeos Yo os invito a que lo veáis De sus coches Por supuesto Que a mí me gusta No soy un fan de los coches Pero me gustan los coches De sus coches De Aquí por ejemplo Se pegó creo Una piña en Tesla ¿Vale? Creo que se la pegó No Aquí lo ganó en Tesla Luego también Creo que metió 50.000 pavos en Tesla Y aquí dice Que al final terminó Con menos 2.800 pavos ¿Veis? Graba vídeos Con sus pérdidas ¿No? Pero aún así Le faltan Le faltan una cosica Un toque más de honestidad Para callar muchas bocas La mía no la tiene que callar Porque Yo me lo creo Yo la verdad es que me lo creo Así que Ricky, tío Me ha gustado mucho conocerte Espero que os suscribáis a su canal Voy a dejar la información De su web Y su canal De YouTube Aquí abajo En la descripción del vídeo Yo os invito a que os suscribáis Por supuesto Es un canal de trading Un buen canal de trading De acciones americanas Que es lo que nos gusta Lo que nos interesa Y es el primer trader americano Algo más interesante de él No os puedo contar mucho más La verdad Bueno, su curso Por lo que tengo aquí Abarca estrategias Para encontrar acciones activas En un día La gestión de riesgo De análisis técnico Por supuesto Los mejores indicadores Y patrones gráficos A identificar en los gráficos Vaga, redundancia Está bien Cuenta como opera él En su curso Está muy bien Lecciones de mentalidad Con una fuerte consistencia Mental Y sobre todo De crecimiento personal Que O sea, todo esto al final Del trading Sabéis que es mucho De psicología Y psicotrading También lo cuenta En su curso Cómo hacer scalping Y cómo hacer swing trading ¿Vale? El hacer swing trading Sobre todo Es decir, operaciones Que pueden durar Minutos, horas O incluso días Y Y luego también Dicen que hay Una especie De contenido extra En el que asesora O cuenta un poco Su experiencia O da algunas recomendaciones Sobre el mundo Del negocio inmobiliario De los bienes raíces ¿Bien? Que es como él empezó Teóricamente Es un experto en esto En cualquier caso Es un experto Haciendo marketing Porque mirad Lo que ha conseguido montar Con su imagen Y con su proyección Un canal de 524.521 Suscriptores Toma Jeroma Así que Mi admiración He aprendido Cosas de Ricky Que voy a aplicar En mi canal Por supuesto Espero De verdad Que si le conocéis Si habéis hecho su curso Dejad un comentario Aquí abajo Porque la gente Lo va a agradecer Y el primero yo De verdad Que lo agradezco Un montón Recordad Que la semana que viene Vuelvo en directo Tengo muchas ganas De veros 9 y media de la mañana Hora local de Nueva York Voy a volver con novedades Y por supuesto El lunes día 1 Anunciaré el ganador Del sorteo Del sorteo En el que todavía Podéis participar Y tener la información Justo aquí debajo Vale traders Un abrazo muy fuerte Cracks Chao chao Gracias por ver el video